Hoy que estamos aquí celebrando a Nuestra Señora de Altagracia, un mensaje hay a la gente de Elegido que lo quiere siempre a usted. Esto lo celebro en mi mamá y yo lo apoyo y lo quiero lo mejor. Y así como está aportando bien, quiero que siga aportándose mejor. Para que año tras año, esto siga, panquete número 49, se celebra en estas casas. Con motivo de la vieja de Altagracia, la patrona sale del pueblo. Y ya estamos controlando Elegido.net.